Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz Las parejas se separan por celos, por infidelidad, por estrategia, porque piensan que se equivocaron o porque están seguras de que se equivocaron. Las parejas se separan por envidias, falta de ingenio, bienes inmuebles, porque quieren montar a su antojo el caballo de su majestad. Las parejas se separan porque sus padres, porque sus familiares, porque sus amigos, porque sus terapeutas, porque la distancia. Las parejas se separan porque su trabajo, porque la educación de sus hijos, porque el adiestramiento de sus perros. Las parejas se separan por ignorancias, por lo que dicen sus fantasmas, las líneas de sus manos, las cartas del tarot, la borra del café, su catequista. Las parejas se separan por exceso de amor o de mentiras, por el amor insatisfecho, por lo que cada cual cree del amor de la pareja. Las parejas se separan porque nunca pudieron trascender lo que infieren, el azar, las representaciones del crepúsculo, lo que dicta el silencio. Las parejas se separan porque la vida es dura, dicen, la realidad invencible. Las parejas se separan porque idealizan lo imposible, pero no lo saben. Las parejas se separan porque están separadas y necesitan confirmarlo. Las parejas se separan porque la perfección no existe, porque la eternidad no existe. Las parejas se separan por carta, por teléfono, por radio, por TV, por correo electrónico. Las parejas se separan por falta de dinero, de proyecto, de mundo, o porque descubren incompatibilidad de caracteres, de gestos, de sueños, de usos y costumbres. Las parejas se separan para no interrumpirse, dicen, para no encontrarse, para no explicarse, para no olerse más, para que nadie atienda su teléfono, ni vea su correspondencia, ni sepa lo que gana. Las parejas se separan por cambio de ciudad, de ideología, de religión, de sexo, y así poner a prueba la contención de sus íntimos. Las parejas se separan para saber más tarde que no lo fueron nunca, y también se separan para olvidarse de la separación y poder separarse. Las parejas se separan porque no saben leer arquitectura, historia, geometría, y al llegar el invierno no saben lo que hacer. Las parejas se separan por experiencia, para acabar con el eco de la educación sentimental, para ganar lo que perdieron en el nombre del padre, porque su cobardía es más valiente. Las parejas se separan porque se descobijan, dicen, porque ya todos saben. Las parejas se separan por supersticiones, por reducción de plantas industriales, por excesos de alcohol y de pelos caídos en la ducha. Las parejas se separan porque se abruman de ser dos, para mirar tres días los ojos de Yagal, tatuarse el corazón, pintarse el pelo. Las parejas se separan porque se desalunan con dolor, pero el síntoma es mudo, porque nunca supieron, porque nunca aprendieron, porque se lo merecen. Las parejas se separan para no ser olvidadas, para no compartir ningún espejo, para desencarnarse del pasado que anuda, para no envejecer. Las parejas se separan porque tienen un solo paraguas, dicen, la verdad es su lado, el tiempo de su lado, la virtud de su lado, los sueños de su lado. Las parejas se separan porque la piel es joven, porque la madurez no basta. Las parejas se separan porque los dos son buenos, pero la bondad no alcanza. Las parejas se separan porque las derrotó la dictadura. Las parejas se separan porque las derrotó el exilio. Las parejas se separan porque la patria es primero, porque la poesía es primero, porque la intimidad es primero, porque la soledad es primero, porque la libertad. Las parejas se separan porque la 솔cilla se separan. ¡Gracias!